¿Serás que estás utilizando bien tus maquinarias? Vengo a hablarte de CNC Monitor, una plataforma web que te permite capturar los datos de tu maquinaria CNC y convertirlos en indicadores gerenciales para de esta manera obtener de forma específica, estadística, todas las informaciones de tu centro de producción. Con CNC Monitor puedes capturar esas informaciones y transformarlas para obtener mayor productividad, reducir los plazos de entrega y obtener mayores beneficios dentro de tu empresa. Ahora, YRB Software está en proceso de expansión. Estamos iniciando operaciones en diferentes países, centro y Latinoamérica. En algunos casos tenemos ya parceros comerciales en Argentina, México y Canadá. Si necesitas más informaciones es solo entrar en contacto con nosotros y con gusto te vamos a atender.